Hola, si estás viendo este video significan dos cosas. La primera es que tú y yo estamos vivos y la segunda es que en una pandemia tendremos que estar resolviendo problemas algebraicos, trigonométricos, geométricos, etc. Esto es una mierda. Esto es una mierda. Me cago con esta porquería. Ojalá se muera. El profe no ha de saber absolutamente nada. Pero bueno, para eso estoy yo, para ayudarte. Y créeme que en este video te enseñaré cómo oscargar un solo programa que te va a abarcar diferentes materias dentro de lo que cabe de matemáticas para así poder resolver algunos de tus problemas que te están dejando los profes. Así que comencemos con el video. Una vez descargado el archivo que les dejaré en la descripción del video, le darán clic derecho, extraer aquí, obviamente la contraseña va a ser terra.android. Después les va a aparecer esta aplicación, le van a dar otra vez clic derecho, ejecutar como administrador y se les va a abrir la siguiente interfaz. Con este programa podrás tanto como graficar, así como también resolver problemas de álgebra, cálculo, geometría, precálculo y trigonometría. A continuación verás unos breves ejemplos. Hablando en general de las aplicaciones de álgebra que son álgebra 1, álgebra 2 y álgebra 2, podrás hacer las diferentes operaciones que te diré a continuación. Como son multiplicación, división, resta, elevar un número a un exponente, sacar el valor absoluto, así como también divisiones, raíces cuadradas, raíces elevadas a la tercera, cuarta, quinta, sexta, etc. Matrices, funciones, función por partes, unión, intersección y punto pendiente. Como segunda materia tendremos lo que es geometría. Aquí vamos a poder realizar el teorema de Pitágoras, así como también la suma de los ángulos internos que deben dar 180. A continuación te voy a explicar cómo hacer estos ejemplos, en donde si te puedes dar cuenta hay como un tipo lapicito. Lo vamos a seleccionar y después vamos a seleccionar el triángulo, que es un triángulo recto. Y a simple vista se ven signos de interrogación, en donde ahí vas a colocar los datos que te pida el problema. En este caso voy a hacer el teorema de Pitágoras, que es bastante sencillo, en donde mi lado B va a tener como dato el 7 y el lado A va a tener 10. Y si se pueden dar cuenta en la parte de arriba, en donde dice erase, nos va a mostrar lo que queremos sacar. En este caso como hay otros dos datos que no han sido llenados, me pide que va a buscar el ángulo A o el ángulo B. Pero en este caso queremos ver la longitud de A y B, entonces lo dejamos en esa parte. Y después en la parte de arriba tendremos un botoncito que dice answer, que es para preguntarle en teoría al programa. Y después en este tip le vamos a dar muchas veces para que así nos muestre el resultado y te lo va a marcar con una palomita verde. Eso va a ser en todos los programas que se parecen, como son álgebra 1, álgebra 2, geometría, precálculo, cálculo y todos esos que se parecen, se puede hacer de la misma manera. Ya sabes que primero anotas tu problema, después le das en answer y por último en steep. Como tercera materia tendremos precálculo, que si no mal recuerdo, tienen las mismas funciones que álgebra 1 y álgebra 2. Solo que esta te va a añadir los límites, las sumatorias, el teorema de Pitágoras, así como también los senos, cosenos, tangente, secante, cosecante y cotangente. Como cuarta materia tendremos lo que es cálculo, con esta aplicación vas a poder resolver también problemas algebraicos, así como también los límites, sumatorias. En este caso se le integran lo que es la integral definida y la integral indefinida, las funciones, logaritmos, así como también senos, cosenos, tangentes, etc. Como quinta materia tendremos trigonometría y aquí podemos resolver algunas expresiones algebraicas, así como también triángulos rectos entre funciones exponenciales y logarítmicas, números complejos, ecuaciones trigonométricas, obviamente, así como también simplificar expresiones trigonométricas. Cabe mencionar que en estos videos te estoy dando algunos ejemplos, pues por así decirlo en general, porque eso ya dependerá del tema que estés viendo en tu materia, pues no puedo abarcar todos los temas en un solo video. Y más que nada, pues sabes que no me gusta hacerlos bastante largos, así que nada más te estoy dando una pequeña probadita de lo que tienen estos programas. Como sexta aplicación tendremos Microsoft Mathematics, que creo que va a ser una de las aplicaciones que les va a gustar más que nada, en primero porque está en español y en segunda ya que te va a poder ayudar en tus materias como son de cálculo, estadísticas, trigonometría y álgebra lineal. Aquí también podrás resolver ecuaciones como resolver triángulos, pero lo que más me llamó la atención es que si te vas en la parte de fórmulas y ecuaciones, te va a decir las fórmulas, pues más que nada de álgebra, geometría, trigonometría, física, química, leyes de los exponentes, propiedades de los logaritmos y las constantes. Y te lo sigo repitiendo, créeme que nada más esto es por encimita de lo que pueden hacer estos programas, ya que si tú te los pones a revisar personalmente encontrarás más funciones que te puedan ayudar incluso a salvar la vida. Así que te lo dejo a tu consideración. Dejé las últimas, pues digamos así, para graficar, ya que pues no es algo en el cual yo tenga más conocimiento, pero sé que puedes sacar, bueno, graficar más que nada las elipses, las hipérbolas, así como también los paraboloides o bueno, digamos así, superficies cuadráticas. Estas aplicaciones pues no las he ocupado bastante, pero sé que son importantes, más que nada GeoGebra, que ya lo estarás checando tú mismo, ya que te da una vista en 3D cuando estés llevando, ahora sí que función de varias variables, etcétera, etcétera. Sé que las vas a ocupar, por eso dejé estas dos últimas herramientas al final, porque pues la verdad no es algo en lo cual yo haya investigado bastante bien. Pero sé que si es en tu caso, pues créeme que lo vas a ocupar y vas a saber cómo utilizarlo, la verdad no creo que sea muy muy difícil. Por último en esta sección, pues vamos a arreglar el posible error que te puede salir, ya que al momento de dar clic en cualquier programa o aplicación, este te va a salir un mensaje de que no se puede abrir, etcétera, etcétera. Y eso se debe a que no tienes el complemento de NetFramework, que es con el que trabajan estos programas, así que no te preocupes, de hecho en el programa te lo dejé, en el icono que aparece como de advertencia. Le vas a dar un clic, te va a salir este mensaje que obviamente te dice que es necesario que tengas NetFramework y te va a abrir este icono que tenemos en la parte inferior derecha, que es Net. Le vas a dar un clic y vas a continuar con la instalación, la verdad no es nada complicado, nada más le vas a dar en NC. Luego se te va a abrir otra ventanita que dice aceptar, o bueno, I agree, que significa aceptar. Y pues le vas a dar en Next y pues básicamente eso es todo lo que tienes que hacer, así que pues ya saben, yo no lo hago porque pues ya lo tengo, ya dije la frase, así que pues con esto estaremos llegando al final de este video. Espero sea de tu agrado, me regales un like, un comentario, si te sirvió, si no, no olvides compartirlo a un amigo, a un conocido, que sé que pues les puede ayudar bastante estos programas. Y más que nada en estos tiempos de pandemia, pues sé que les va a solucionar bastante, o espero yo que les solucione la vida y pues nos estaremos viendo en una próxima misión de TerraAndroid. ¡Hasta la próxima!